en directo con Felipe Ríos y una grave denuncia, Felipe. Tú lo has dicho, Balea, es una grave denuncia y triste porque es en contra de los animales, de los que supuestamente son amigos del hombre, y esta vez fue hecha por estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos y justamente hoy ha venido a denunciar este hecho José Carlos Ceballos, él es un activista de los derechos de los animales. Buenos días, José Carlos, cuéntanos, ¿dónde lo encontraste? ¿Cómo te diste cuentas? Ustedes creo que hicieron una denuncia el año pasado. Sí, así es, buenos días. El año pasado nosotros hicimos una denuncia sobre lo que es estas prácticas brutales dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y continúan hasta la actualidad. Existiendo métodos alternativos, usan lo más práctico, lo más fácil, coger perros, no se sabe si son con dueños o sin dueños, lo relevante de este asunto es que estos futuros médicos queremos que tengan el sentido de sensibilidad altamente desarrollado. José Carlos, cuéntanos, exactamente, ¿ustedes cuándo encontraron, cómo encontraron a este perro? ¿Ustedes ya venían haciendo un seguimiento? Sí, nosotros hemos estado haciendo un seguimiento y hemos podido ya registrar, tener en cuenta las horas en que sacan los cuerpos de los animales después de las prácticas, y cuando ya dos compañeras mías trataron de recoger las bolsas y no las dejaron, en el tráfico, aprovechando el atolladero de tráfico que se da en el Giron Zorritos, he logrado meter mi mano al camión de basura y sacar la bolsa del perro, el perro estaba todavía tibio, estaba, no tenía un rigor post-mortis, no obviamente, ¿no? Recién habían terminado de sacrificarlo, ¿no? Ahora, porque el año pasado los acusaron de haber ingresado a la facultad y de haber robado a los animales muertos. Sí, es cierto. El año pasado fuimos víctima de difamación por parte de la directora de este local, de este centro educativo, que nos acusó de haber entrado a robar microscopios. Y hay que dejar en cuenta que acá la lucha por los derechos de los animales en el Perú es bastante difícil. Inclusive, por ejemplo, a la actualidad, yo sufro un acoso por parte del alcalde Jesús María Enrique Ocropoma por haber denunciado el año pasado la matanza de perros en mi distrito. Es difícil la lucha por los derechos de los animales. Pepe, si me permites, este perro, que es un cruce con Rottweiler, se muestra en la parte de su abdomen, él tiene un corte y aparte se le ha cosido. Hay evidencias de que efectivamente han estado realizando prácticas con este animal. Pero tú me has dicho también que no sería el único animal sacrificado, sino también hay otros animales que han sido como 12. Por supuesto que no, porque la cantidad de bolsas que han sacado han sido inclusive mayor de 12 bolsas, ya que los chicos que sacan la basura van de a tres. Los mismos, el mismo personal de verde y de blanco, que suponemos que son técnicos, médicos, yo que sé, en realidad, son los que les entregan estas bolsas y hicieron tres viajes, así cada uno saca dos bolsas en la mano. Ok, José Carlos, usted obviamente como activista debe tener dos recomendaciones, una para los estudiantes de medicina y otra para los dueños de perros. Por supuesto, para los dueños, empecemos por los dueños de perros, tenemos que estar atento de nuestras mascotas, una tenencia responsable, que eso incluye también sacarlo con correa y limpiar sus excretas. Y para los estudiantes de medicina, pedirle por favor que se informen un poquito más, que le pidan a sus profesores, a las autoridades, que evolucionen y que tengan en cuenta que existen métodos alternativos para lo que es la práctica de medicina. No solamente que tengan una formación alta en lo que es práctica, sino en lo que es el desarrollo de la sensibilidad. Ustedes van a continuar con esta denuncia, ¿verdad? Por supuesto, vamos a continuar hasta las últimas consecuencias, porque en este momento hay perros ahí dentro de la facultad de medicina que quedan en la espalda del hospital Loaiza, y hacemos un llamado a que los dueños de sus animales perdidos se acerquen a buscar, por favor, ahí sus perros. Muy bien, gracias a usted, José Carlos, y también a ti, Felipe Ríos. Sabrán entender que hemos tenido mucho cuidado con mostrar al animal muerto, pero es la evidencia de una denuncia que es seria y que llama la atención a los estudiantes de medicina en la facultad, que hay métodos alternativos para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas y a los dueños de los perros también a sacarlos convenientemente con su correa a calle y como bien dice José Carlos, a recoger las secretas. Así es, la denuncia ya está hecha. Gracias, Felipe, por darnos a conocer lo que está pasando.